Acompáñame a decorar mi casa de otoño. Aquí te muestro todo lo que compré en tiendas físicas, así como también en mi tienda favorita Amazon. Lo primero que voy a hacer es bajar ese espejo porque la vez pasada me quedó muy alto. Estos floreros redondos los compré en Amazon y te voy a dejar el link directo arriba en mi biografía. Lo primero que hice fue colocar las cosas de diferente manera para ver qué combinación me gustaba más. Esta sería la primera opción. Otra cosa que también me ayudó mucho fue preguntarles en nuestro grupo privado de Instagram que hicieran una votación a ver cuál les gustaba más y esta fue la ganadora. Quedé fascinada con la combinación de colores. Vean nada más qué hermoso se ve. En la entrada de mi casa tengo este mueble y es un zapatero porque nosotros no entramos con nuestro zapato después de venir de la calle. Así que los guardamos aquí. Luego yo los limpio, los desinfecto y los llevo al clóset nuevamente. Y para no dejarlo solito, obviamente que le puse un detallito y así es como se ve. También lo compré en Amazon. Me encantó la combinación de los colores. Vean lo hermoso que se ve. Yo quedé totalmente enamorada. Por la parte de afuera también puse algunos detallitos. Mis hijas querían poner los espantapájaros así que los pusimos y la verdad que se ven bastante bonitos. Esperé que se hiciera de noche porque quería mostrarles cómo brilla de hermoso este cojín. Vean nada más. Muchísimas gracias a todas las que me ayudaron a elegir la mejor combinación para esta decoración. Creo que le atinamos porque quedó súper bonita. Lo que no sé si dejar o quitar es esta silla. Los colores combinan perfectamente. ¿Qué dicen? ¿La dejo o la quito?